...una división de las muestras que tenemos por micosis, micosis superficial, subcutáneo, sistémico y algunas estructuras que solamente son dos. Hay algunas especies que como ustedes podrán observar tienen por ejemplo malacesia, fulfur, es el hongo que causa la micosis, pitidiasis versicolo y nosotros vamos a ver como afindeos granulados, eso es lo que vemos, lo que vemos en el microscopio es como una especie de una línea celular, ¿ya? con espacios intercelulares continuos, es lo que vemos. Piedra negra es en el cabello un crecimiento compacto, así, negro y acá, esto ya les expliqué, son ifas, que es de una ifa basal, se va a enlongar los conidióforos, conidióforos, ya les expliqué, ¿no? Una ifa basal, salen los conidióforos y de ahí sale una vesícula, algunos segmentos y de ahí salen las esporas, entonces tenemos conidióforos, vesículas, segmentos, clavida, mitulae, esporas, conidióforas, todos esos los tienen y ustedes van a ver la disposición de estos segmentos cortos, ahí la coloración nos va a ayudar a diferenciar entre flavus, níger y fumigatus, las tres especies de afergilos. Penicilio, como les expliqué, algunos me dicen como tridente, ¿por qué? No tiene lo que es la vesícula, nada más. Igual, conidióforos, los segmentos, fial y de metulae y luego vienen las conidiosporas. Luego tenemos el epidermofitón fructoso, tiene elongaciones donde están sus esporas a manera de orejas de conejo, lo van a reconocer con esa estructura. Yo les estoy dando los tips para que puedan reconocer la especie, lo conozcan y lo... Luego tenemos el género tricofito, trichofitón, tricofitón, rubrum, las especies, tonsuras y mentagrofitis. Entonces, entre tonsuras y rubrum vemos que los macro y micro conidios es el tamaño y el grosor. A manera de cimpies podemos diferenciar al tonsuras y a manera más grueso lo vamos a ver al rubrum. Cuando vemos al mentagrofitis vamos a ver el zarcillo, que es lo único que nos va a ayudar a diferenciar. Todos tienen micro y macro conidios. Macro conidios, micro conidios que salen de una ifa basal. Los tres, las tres especies del género tricofitón, tricofitón rubrum, tricofitón tonsuras, tricofitón mentagrofitis. Microforum canis, microforum gipsium. Ustedes lo tienen acá. Los macro conidios están caracterizados en el canis porque tiene lóculos más de seis. Seis no, más de seis. Ustedes cuentan más de seis, es microforum canis. Ustedes cuentan hasta seis, es microforum gipsium. Luego tenemos mucor. Mucor tiene una elongación, un conidióforo y una bolsa, dentro del cual están las esporas. Y son estructuras grandes, que van a ver, tienen que mover finamente el micrométrico para que vean las esporas que están en su interior. Risopus, ahí está, esa lámina está a menor aumento porque son estructuras grandes. Tienen un risoide, del cual también salen elongaciones y terminan en bolsas conteniendo las esporas. Cándida, solamente se observa la fase levaduriforme. Por eso es que su medio de cultivo vemos que es cremoso, ¿no? Puede enlongarse en algunos túbulos, pero son considerados o llamados por algunas biografías como pseudoifas. El esporotrichchenki tiene un talo basal muy fino y también, sobre el cual está rodeado por sus esporas, a manera de margaritas. Y cuando están hacinados, pues van a ver por todos lados las hojitas de margarita. Eso les va a ayudar a reconocer. Los pedúnculos son bien finos, sobre el cual descansan. La histoplasmosis carculato, también. ¿Qué fase presenta? Levaduriforme, doble capa. ¿Ya? Para coxidioides, también es fase levaduriforme la que causa la micosis. Es una levadura y a veces vamos a encontrar las yemas. A manera de timón de bajo, como lo dice la biografía. Otros tenemos fusario, cladoporio, alternata, alternaria. Entonces, estos, por ejemplo, aspergilos, penicilio, el fusario, cladoporio, sobre todo aspergilos y fusario, son los productores de toxinas. Famosas toxinas que terminan con efectos cancerígenos, ¿no? Es importante que lo conozcan. Hifas, ya saben, hifas tabicadas y xenocídicas. Eso es todo, chicos, por favor. Por favor. Pueden venir hasta el fondo y hablar. No.